La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Una tormenta como en este cambio climático que hay a nivel mundial, que obviamente se van a producir este tipo de tormentas con precipitaciones muy intensas en pocos minutos, en este caso apenas 7-8 minutos, según nos decía la gente de Defensa Civil, cayeron aproximadamente 22 milímetros. Esto generó que se juntara agua en un tramo de la roca, no en todo el tramo, en toda la avenida, sino en un tramo en el final de la avenida durante 5, 6 minutos, 7, el tiempo la verdad fue muy poco, durante toda la jornada, incluso durante el temporal y después del temporal estuvo trabajando tanto la gente que desarrolló la obra de la avenida Roca, la empresa JUSA, como todo el equipo técnico del municipio y el mismo intendente a la cabeza de este tema. Allí el agua, en vez de tener como 12 vías de salida hacia el río Paraná, tiene una sola y una que está totalmente obstruida. Cuando llega a este lugar, el agua queda como un embudo y terminan llenándose las alcantarillas de la obra nueva que se hizo sobre Roca y no terminaba yendo el agua hacia el río. La empresa JUSA justamente está trabajando en la remoción de esta pared y en ver qué otra alternativa se puede encontrar porque se encontró una segunda cañería que también es de mil centímetros, que es de gran tamaño para que la gente entienda, estamos hablando de un caño de más o menos un metro y sesenta de altura, para que tengan una idea. Este caño también, se encontró un segundo caño que sale desde la plaza Belgrano, la plazoleta Belgrano, pero que no se conecta con el resto de la roca. Por lo tanto, ahora vamos a tratar de conectarlo a esto con el resto de la roca para que también sea un segundo caño para que permita salir con mucha mayor rapidez el agua en caso de estas grandes tormentas o estas tormentas que son muy intensas, de pocos minutos, pero muy intensas, con gran cantidad, con gran caída de agua. Así que bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Esto fue lo que hemos encontrado el día de ayer y en esto están hoy trabajando todo el equipo de municipalidad y bueno, la empresa estuvo a cargo de la obra. Se está trabajando, como te decía, en evaluar de qué manera se puede hacer una mejor conexión hacia el río para que todo lo que es Avenida Roca, que toda esta agua vaya con mayor fluidez hacia el río Paraná.